Más adelante en Soy Freddy Creo que lo vamos a meter a la tercera Resulta que estaba bien, pero bien dormido, carnales Vean de qué manera me levantaron Se me abrió aquí Y valió barriga, la neta me arde Parece que me cosieron, ¿no? Yo fui el que empecé a provocar todo esto Así voy despertando, carnales Uno, dos, tres, dos Hola, carnales, ¿cómo están? Disculpen la voz, no sé qué rollo Literal voy despertando Por todo ese ruidazo que se escucha de fondo Desciértense, perro Despiértense que salió el sol El sol está machín Bueno, salió el sol ¿Qué onda con tus ojos Undertaker, güero? ¡Dévatense! En el hueso de ayer tuve un accidente Yo duro con la aguña, casi se me andaba muriendo el muchacho Güey, sí se ve bien feo ¡Cuatro, cuatro, cuatro, cinco, nueve, dos, vamos! ¡Vamos y se ve! ¡Vamos y se ve! ¡Vamos y se ve! Ahí las fueron las que me despertaron Gritotes de zumbas ¡Cinco, cuatro, tres! Luego aparte hoy amanecí con la garganta ¿Quién sabe cómo? ¿Por qué? No sé Pero estamos aquí Y eso es todo una anécdota, carnales Nos trajimos a la gente que trabajaba en el mar De esos que dicen que si quieren servicio Con esa rola de Marta y Lauren se levantan, güey Ay, 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 miren quién tiró el cereal, güey No, ma, una disculpa No, ma, güey, qué onda Es mi hermano el retrasado Estás mal, hijo, estás mal Yo grabo, ayúdanos Creo que lo vamos a meter al albergue Esto se va a poner feo Podría ser el fin del hombre araña ¿Cómo es? ¡Gracias, mi hermano el retrasado! ¡Argat�! ¡Argat! me hermano i ah ah Resulta que estaba bien, pero bien dormido, carnales, vean de qué manera me levantaron, pero la aparatosa caída, ¿no güero? Aquí no sé, no sé si se vea, pero se me abrió aquí feo. Es que te resististe mucho, si te hubieras dejado nada hubiera pasado. No, güey, es que a la orilla hay una parte que está asilosa, entonces... José, no más te hubieras cortado a lo mejor este y ya. No, pero ve, mire cómo valió barriga de acá, pelo, y valió barriga, la neta me arde, esta de acá casi no, como que fue un raspón, pero de aquí, güey, parece que me cosieron, ¿no? Güey, me arde y pues no me toca de otra más que meterme a la alberca, ya valió barriga. Eso es lo malo, aquí con mi familia, yo ayer desperté al hueso, ahí les van las imágenes de cómo desperté al hueso. Yo fui el que empezó a provocar todo esto y hoy a mí me tocó perder, carnalesa. Así que pues nada, vamos a tener cuidado a todos los que nos vayamos a dormir, sabemos que vaya a pasar. ¡Hijo de la tostada! No te muevas, no te muevas. Su celular. ¿A qué persona? ¿A quién va? ¿Quién va? ¡Revántate! Acá estamos. ¡Jajaja! 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 ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡Que tienes hijo! la última canción ya la última y nos vamos la última y nos vamos esto se cierra esto ya está a punto de terminar está a punto de terminar su que no te pierdas se te dijo se te está a ti aplausos para aquí carnales cambiaron las luces de la alberca y ya se convirtió en una fiesta supongo que los vecinos han de pensar que de verdad quiero pensar que los vecinos han de pensar que aquí hay una verdadera fiesta pero pues la verdad es que está la familia nada más y encontramos para cambiar las luces de colores pero vean nada más carajo nuestra propia fiesta en el próximo capítulo esta noche ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si, ¿qué pasa? no 2021 2022 2022 2021 2022 2023 2020 2022 2021 2022 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.